La disco está caliente, suba la la, muchas pasan en las que se mueven Si me ves la disco yo te digo que lo intentes, no pienses que soy como el resto de la gente Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandece ya Cuando llega esa mujer con su cuerpo de indecente ya Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandece ya A ella le gusta el roneo, le gusta el tramboliqueo Y yo que me veo, me veo que la voy a tirar Y si yo te tiro más y no tienes choice Nos vamos pa' mi cama a despertar al demonio Y hasta la malla ya la tenemos Solo me la de mami y nada de matrimonio Quiere que la llame, que le compre un par de rosas Ella es diferente, ella pa' mi es otra cosa De todas las niñas, ella es la más hermosa Tranquila mi niña, no te pongas celosa Llego a la disco, te veo con tus amigas Tú eres la más linda, no hace falta que lo digas Vente conmigo en esta noche prohibida Te voy a hacer mía mami, no tengo ida Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandece ya Cuando llega esa mujer con su cuerpo de indecente ya No me importa si ella es gorda o flaca No me importa si ella es guapa o fea A mí me importa cómo ella lo baila A mí me importa cómo lo menea En la discoteca, buscando a la que mejor se mueva No me importa si ella es guapa o si es fea Solo quiero que parta la biela Que tengo a las bonitas en espera Porque estoy perreando a la fea Que cuando lo mueve tiembla la tierra Por eso estoy perreando a la fea Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandece ya Cuando llega esa mujer con su cuerpo de indecente ya Yo ya no voy detrás de queso, ya no vendo Mis contatos llorando porque me salió del gremio La palla de mi barrio echándome de menos Y la mía dice que soy un cerdo Mami lo siento Te juro que el dinero ya no viene del juzo Te lo prometo Si no estás tú en la disco no te reo Mami dime si te espero Quiero comerte entera hasta chuparme los dedos Amo a vivir bien porque no lo merecemos Que yo ya no voy detrás de queso, ya no vendo Voy a darle a tu madre, vente nieto Te voy a comprar Mercedes pa' que me saques de gueto Mami muévelo Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandece ya Cuando llega esa mujer con su cuerpo de indecente ya Yo no sé lo que pasó, pero la disco resplandece ya Pero la disco resplandece ya Con su cuerpo de indecente